Una vez más, dibujando sonrisas en el Departamento de Arauca, con la Fundación Operación Sonrisa de Colombia. Si tienes un familiar con diagnóstico del labio leporino o paladar hendido, inscríbelo en el hospital de tu municipio, en el área de atención al usuario, o al teléfono 313-873-1817, del 9 al 22 de marzo, para que sea beneficiario de la jornada médico-quirúrgica que tendrá lugar en el mes de abril en el municipio de Tami. Invita a Dra. Raquel Paralis Velázquez, Histora Social del Departamento, en colaboración con la S. Moreno y Clavijo, Párez y Sierra Col Energy. Porque una sonrisa es el mejor regalo. La Administración Municipal de Crabonorte confirmó que es totalmente falso que este municipio realice las fiestas patronales de San José de Crabonorte este fin de mes, en plena pandemia del COVID-19. Mire, hay que aclarar algo. La Administración Municipal nunca ha manejado la posibilidad de organizar fiestas patronales en el municipio. Conocemos perfectamente el decreto presidencial que hay, que rige hasta el 31 de mayo. Entonces, mientras tengamos un decreto nacional como el que tenemos en estos momentos, no vamos a permitir aglomeraciones en el municipio de Crabonorte, no vamos a permitir ninguna clase de actividad, ni juega de gallo. Lo único que hemos venido manejando la posibilidad de hacer es un coleo con todas las medidas de bioseguridad, del caso que esté autorizado por la Liga de Coleo del Departamento, autoriza la del municipio y manejar la posibilidad de hacerlo. Y vamos a hacer la noche crabeña, si Dios permite, el 19 de marzo, virtual. Solo van a participar, adentrar en su momento las personas que van a participar. No va a haber aglomeraciones, vamos a tener cada una de las medidas de bioseguridad y vamos a tener un control por parte de la Policía y el Ejército Nacional. Esa actividad sí la vamos a organizar el 19 de marzo, si Dios permite. Los crabeños van a tener la oportunidad de cantar. Según el alcalde del municipio de Crabonorte, Yomar Nieves, existen unas personas interesadas en realizar algunos conciertos durante la fecha de la fiesta de Crabonorte, pero la administración no les dio autorización por la pandemia del coronavirus. Habían unas personas interesadas en organizar como tal esta actividad en Crabonorte. Tan pronto yo me enteré, los llamé, les informé que no se podía hacer como tal esa actividad que ellos tenían prevista debido a que hay unas restricciones del gobierno nacional, departamental y municipal, porque nosotros también hemos tomado alguna medida frente a la situación que se ha venido presentando. Y lo más importante es que ellos puedan entender, que ellos puedan entender de que estamos viviendo una situación bastante difícil a nivel planeta, porque en todo el mundo estamos viviendo esta situación, y que tenemos que continuar cuidándonos, protegiéndonos de esta situación, porque la pandemia no ha pasado. Hay algunas personas que consideran que la pandemia ya pasó, que porque salió ya una vacuna, el proceso de vacunación va bastante lento, va bastante lento y en eso tenemos que tener mucha responsabilidad y continuar protegiéndonos, que es lo más importante. De otro lado, el burgomaestre felicitó al primer mandatario de los araucanos por el programa Construyendo Gobernanza, que dio inicio en el departamento de Arauca. Mire, yo felicito de antemano al señor gobernador, que por primera vez en la historia se está haciendo un ejercicio con la comunidad. Se va a lograr llegar directamente a las comunidades, a los sectores, se van a tener en cuenta a los presidentes de juntas, porque las necesidades como tal también las tenemos en el área rural. Entonces, es muy importante el ejercicio que se va a hacer este mes en el municipio de Crabonorte, pues la idea es vincular a cada uno de los sectores para que cada quien pueda exponer cada una de las necesidades que tenemos y poder, como tal, en un trabajo articulado, el gobierno municipal y departamental ver cómo le buscamos solución por lo menos a algunos de esos problemas que ellos nos puedan presentar en su momento. La administración de Crabonorte solo realizará un acto virtualmente donde se le dará participación a los artistas netamente crabeños.